Bienvenidos a un paseo por... ¿Se imaginan su vida sin ver? ¿O se imaginan? La sorda ceguera es la pérdida de la visión y de la audición que son los sentidos más básicos para podernos comunicar. Sus necesidades son completamente diferentes de las personas sordas y de las personas ciegas. El sistema dactilológico y el lenguaje de los signos son algunos de los métodos con los que se suelen comunicar. Pero ¿cómo logran comunicarse con alguien que no habla este tipo de lenguaje? Que sería lo primero que le gustaría oír si alguien le diera la oportunidad de oír aunque sea solo por unos segundos. Nuestra sociedad está preparada para incluir al colectivo sordo-ciego en nuestro día a día. Es difícil integrarse en la sociedad pero porque es la sociedad la que muchas veces tendría que colaborar en integrarles a todos. Se olvidan de su discapacidad cuando están aquí. Hoy en un paseo por la vida de un sordo-ciego. Durante el programa de hoy vamos a necesitar la colaboración de unos intérpretes y vamos a conocer enseguida a Ciara que es la persona que nos va a acompañar durante la mayoría de nuestra mañana y nos va a ayudar a comunicarnos con el colectivo sordo-ciego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está mi compañera leyéndole el periódico. No tiene otra forma de acceder a la información que no sea a través de un profesional y en este caso Luis es un fanático de los deportes y no perdona el periódico ningún lunes. Lo que le conecta con la sociedad nosotros podemos acceder a cualquier tipo de información radio, televisión y ellos solo lo pueden saber a través de un profesional. Claro, Ciara, nosotros hemos entrado en casa de Luis que vive con su mujer, ¿no? Con su mujer, Rosario. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Porque realmente, ¿quién nunca ha tenido contacto con una persona sordo-ciega? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo saluda? ¿Cómo entra? Principalmente contacto. Tienes que acercarte, tocarle, siempre con delicadeza. No puedes llegar y darle un golpe en la espalda o en la cabeza o a nadie nos gusta, ¿sabes? Con las normas sociales establecidas. Le ha acariciado un brazo y ya sabe que estoy aquí. Ya sabe quién es cada una de nosotras por el tacto, por el olor. Pero para conocerte a ti, por ejemplo, que no te ha tocado nunca, necesitaría más tiempo. Te hará preguntas de quién eres, cómo te llamas o cuál es tu signo, porque los sordos se identifican por signos. ¿Lo podemos intentar para que nos conozca? Sí. Ahora mismo le está indicando que quieres saludarle y quieres que te conozca. Le está diciendo que eres una mujer. Solo tienes que acercarte, sí. ¿Ves? Él enseguida te va a tocar, te va a buscar. Le puedo preguntar cuál es su equipo favorito. No, no, no. León. El cultural, el de León. Dada su discapacidad, claro, el orden es fundamental. Ahora, por ejemplo, la pregunta de ¿y cómo ha quedado tu equipo? No, vamos por orden, por el orden por el que han jugado, porque si se lo cambias, a él ya a lo mejor dice aquí falla algo. Imagínate que mañana va a tu casa, no la conoce, él no puede desenvolverse en tu casa. Y una persona o bien ciega o bien sorda podría tener otros recursos. Claro. Pero ellos no. En este caso, Luis vive con Rosario, que es su mujer. Sí, es sorda, pero ella sí ve. Si faltara Rosario, él tendría un problema añadido. Solo salen a la calle, Rosario es autosuficiente, pero Luis no. Solo sale si va acompañada de una de nosotras, una de las profesionales que trabajamos en la asociación. Pero la asociación, aunque es una ONG, es de carácter privado. Pero en la asociación les damos una cobertura integral. Bueno, tienen asistencia a domicilio gracias a lo que ha luchado la asociación. ¿Y no ves un poco incómodo que la sociedad no esté preparada realmente para poder aprender el lenguaje de los signos en los colegios? ¿No crees que sea algo básico y fundamental? Porque, claro, vosotros sois el nexo de conexión entre las dos partes. Y no deberíamos de saber, por lo menos, las bases para poder ayudar a una persona que lo pueda necesitar, aunque sea en la calle. Habría tantas cosas que introducir en la educación que, como todo es imposible, lo que sí que habría es que sensibilizarlos, saber que existen, sobre todo saber cómo ayudarles. Que para eso llevan el bastón que les identifica, que es blanco y rojo. Y con ese bastón la gente, la sociedad, debería saber que esa persona es sordo y es ciego. Mira, ella me dice que ella, en su caso, Luis era una persona solo sorda. No estaban muy de acuerdo en cómo tratarlo, en cómo afrontar el problema. Ella le animaba a su marido para que fuera al médico, para que intentaran frenarlo. Finalmente se quedó ciego y lo único que ahora hacen por Luis es, pues, controlarle la salud de sus ojos, aunque no vean. Mira, dice que es difícil incluso explicaros cómo es su vida, porque la cuesta ponerse en su lugar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí con Luis y Rosario? Dos años, por ahí, dos años. ¿Qué has aprendido a decir para comunicarte con ellos? Que hoy toca baño, cocinar, mañana vuelvo, recordarle siempre que vuelvo. No conocías esta realidad. No, no, no. Me ha costado. Y todavía tengo, por ejemplo, con Luis, con Luis no tengo comunicación, es imposible. ¿Cómo sabe que mi nombre es Ivana? Se les deletrea en la mano y a partir de ahí se les asigna un signo. Cuando ella era pequeña y estudiaba en el colegio y jugaba con sus amigas, se la ponía la cara colorada y la asignaron ese signo. Yo, por ejemplo, que soy Ciara, mi signo es este, porque siempre he llevado pendientes, además, que me gusta, les hago yo, y mi signo es este. Entonces, Ciara, ¿tú cómo empezaste a interesarte al lenguaje de los signos y por qué decidiste empezar a aprenderlo? Me lo han preguntado muchas veces. Sorprendió a la familia, trabajaba con niños, y en uno de los grupos había un niño de tres años que era sordo, yo no me pondría a comunicar con él. Era un niño al que yo veía que era feliz, completamente feliz, pero estaba aislado. Tiene derecho, igual que yo, a jugar con sus amigos, a divertirse, a desarrollar la actividad, y para mí fue un poco frustrante. Y me matriculé. Me matriculé. Después de haber acabado mis estudios, de estar trabajando, dije, bueno, pues volvemos a empezar. Allí vemos a Claudio, que es el siguiente usuario que vamos a conocer. Que está acompañado por otra profesional. Que se llama Raquel. Voy a saludar. Soy Ciara. Buenos días, ¿qué tal estás? Mi compañera le está diciendo que eres una chica, que eres la periodista. Teníamos ganas de conocerle. Dice que, claro, es normal que la gente quiera conocer un poco los problemas con los que se presentan las personas sordociegas. Esta es la autonomía que podría tener una persona con unas capacidades suficientes para hacer una rutina mínima en su día a día. Por ejemplo, ahora vemos que tenemos que cruzar un paso de cebra. Sí. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Él es autosuficiente? Él es autosuficiente, pero los conductores tienen que conocer la característica del bastón que lleva. Claro. Que, aunque piten, él no lo va a oír. Claro. Pero en este caso, Claudio para esto es autosuficiente porque es su rutina diaria. Él es capaz de ir desde su casa hasta el kiosco. Claro, en este caso hemos visto a esa señora que se ha parado para intentar ayudarle. Sí, para intentar ayudarle. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vemos a una persona como Claudio que está andando, nos acercamos, le preguntamos... En este caso, no le falta porque Claudio no necesita ayuda. No se ve que necesite ningún tipo de ayuda. Claudio se acerca hasta el kiosco, va a comprobar la quiniela y esta rutina es capaz de hacerla él solo. No necesita una profesional que le acompañe porque lo hace a menudo. Claro. ¿Y qué otro tipo de rutina es capaz de hacer? Pues mira, busca la quiniela, él sabe dónde están, sabe cuál es la de esta semana, tarda su tiempo, pero, por ejemplo, sería capaz de ir a comprar el pan a la panadería de siempre. Sí. A lo mejor ir a un supermercado nuevo o a la carnicería o a la frutería o a comprarse un pantalón. Necesita ayuda. Claro. Que a lo mejor no porque él sabe cómo le gustan los pantalones y él sabe cómo le quedan los zapatos, si es de su talla o no, pero podría querer un color en concreto y necesita un profesional que le ayude. Claro. Tenemos que decir que Claudio tiene visión parcial. Bueno, es síndrome de Usher y tiene un poquito de resto visual únicamente por un ojo. Claudio es capaz de diferenciar el día de la noche. Él es capaz ahora mismo, ves, de saber que se está cruzando alguien por la calle. No es lo mismo tener un bastón para personas invidentes que un bastón para personas hordociegas. Es el bastón normal y corriente que utilizan las personas invidentes, salvo que lleva dos franjas rojas que indican que esta persona, además de no ir, no ve. Hola, perdona, perdóname, estamos haciendo un reportaje y queríamos preguntarte viendo este bastón si sabes su significado. Sí. ¿Cuál es? Es una persona ciega y sorda. ¿Te has preguntado alguna vez cómo vive una persona sordociega? Alguna vez intentamos ponernos en su posición pero es muy difícil. ¿Lo has pensado alguna vez? No. ¿Que nos podría tocar? Nunca. Siempre pienso que estas personas nacen con estas discapacidades. Y ahora pensándolo, imagino que te sentirás afortunado. Estas cosas no las valoramos normalmente hasta que en mi caso nunca lo he perdido pero muchas veces las personas hasta que no están en esta situación no valoran lo que realmente tenemos. Le damos importancia muchas veces a cosas que son más banales que lo que realmente pensamos. Me gustaría preguntarle a Claudio si le gusta la música. Le gusta, a mí la música me gusta mucho. Sí que es verdad que no oigo, no he oído nunca pero sí que me gusta. Me gustaría bailar, me gusta verlo pero no he oído nunca. Es muy difícil para una persona sorda. Claro, podría parecer una pregunta absurda pero realmente ellos tienen su forma también de oír la música. Sí, sí que es verdad que yo no la oigo pero la siento en mi caja torácica, siento las vibraciones, si la música es fuerte o estoy cerca de un altavoz lo siento. Además a mí me encanta, es una emoción que me gusta. Le encantaría bailar pero ¿qué es lo que realmente se lo impide? Ojalá pudieran facilitarme desde la asociación, incluso ir a algún clase, algún cursillo, me encantaría poder ir a aprender a bailar. Que sería lo primero que le gustaría oír si alguien le diera la oportunidad de oír aunque sea solo por unos segundos. Pues a lo mejor música o alguna canción famosa, alguien que realmente merezca la pena, que sea bueno, no por ser famoso sino que sea bueno, me gustaría, estaría agradecido. ¿Cómo puede saber el carácter de esa persona, su manera de ser? ¿Es posible reconocerlo a través de las manos, de los gestos? Buena pregunta. Sí que es verdad que muchas veces necesitamos orientación que alguien cercano o bien un familiar o bien un amigo nos diga si realmente esa persona podría ayudarnos cuando no vemos ya que mi resto visual es muy cilíndrico, muy tubular. Si se me cae, por ejemplo, algo, alguien que me pueda ayudar, eso sí lo sé si es buena persona o no. Eso no por ser sordociego no lo diferencio. Eso sí, pero saber si en profundidad es bueno o no es difícil. es capaz de saber que tiene que esperar para subir por el paso rebajado. Lo que pasa es que ahora lo tiene que buscar y socialmente la gente tiene que colaborar como han hecho estas dos personas. ¿Le puede molestar o le ha molestado alguna vez que a lo mejor mientras él está andando por la calle que alguien le pare para preguntarle si necesita ayuda o alguien que le ha agarrado del brazo para poderle ayudar? Normalmente no, no he tenido problema, pero prefiero hacerlo solo porque la sociedad se mueve muy rápido. A veces hay una mujer que suelen ser más colaboradoras que a lo mejor me agarra y sí que es verdad que me ayudan a cruzar alguna vez. Que hay muchos oyentes que no lo hacen bien pero porque no saben. Incluso me asustan. Si me agarran muy fuerte incluso llegan a asustarme porque yo no sé si tienen prisa o lo que quieren es ayudarme. Normalmente si es alguna mujer oyente te dan la mano como dándote un poco de apoyo un poco de cariño. Si quiero ayudarle a cruzar la calle ¿cómo tendría que hacerlo? Lo primero que yo pienso es que tendrías que observar a la persona que sepan que soy sordociego que aunque me hablen no voy a oírles. Si me quieren ayudar a cruzar alguna vez la ayuda es más difícil que la solución. Que lo único que tendrías que hacer es tocarme el codo tocarme el brazo y si yo necesito tu ayuda te voy a agarrar y después te voy a dar las gracias. Es verdad que hay alguna persona que en vez de agarrarte por el brazo o por el codo te agarra por la espalda por el hombro la mano y eso ya no es tan adecuado lo ideal es por el brazo. Con que le hagas esto te va a entender. Sí, sí él te tendría que agarrar la mano porque no te ve o sea tendríamos que cogerle la mano y entonces la mano se coge siempre por debajo y con hacerle esto él ya te va a entender. Otra cosa es que lleva confusión va a decir hoy sabe lengua de signos y te suelte pues me pasa esto necesito todo esto y ahí es cuando ya digas no hablo el lenguaje de los signos. No hablo comunicación se ha roto. Esta es la sede de Asocil y es el punto de encuentro que tienen todas las personas discapacitadas que vienen principalmente por integrarse y ellos son parte activa de las actividades ¿sabes? La junta directiva es dirigida por personas sordociegas y lo que ellos necesitan directamente lo diseñan ellos nosotros nos adaptamos Estoy viendo que allí hay una impresora 3D Con esa impresora hemos impreso algunos utensilios que ellos utilizan por ejemplo la Torre Eiffel la Torre Eiffel no la puedes tocar pero le diseñas en la impresora 3D y gracias a eso pues bueno pues aprenden un poquito más integran un poquito más ¿Por qué? ¿Cómo ha nacido la asociación? Nace de una necesidad surgió precisamente pues por esa necesidad de que ellos pasaban un poco desapercibidos en otro tipo de asociaciones nunca eran protagonistas de nada es una sede que está a nivel regional funcionamos bueno se ubica aquí en Valladolid nosotros además no sabemos realmente cuántas personas sordociegas hay no existe un censo oficial no sabemos cómo poder llegar a ellas como puedes comprobar que es la asociación de personas sordociegas de Castilla y León es muy importante para las personas sordociegas porque aquí pueden realizar todo tipo de actividades manualidades y también lo que es muy importante que pueden acceder a las noticias incluso en casa también tienen muchísimas dificultades sin embargo aquí es como que no se sienten personas sordociegas se olvidan de su discapacidad cuando están aquí sus familiares han tenido que aprender el lenguaje de los signos para poderse comunicar con ellos supongo en realidad las personas sordociegas con sus familiares no tienen un sistema de comunicación profunda es decir no es fácil comunicarse con ellos aquí por ejemplo en la asociación contamos con mediadores que sí que se comunican con ellos y es una lengua de signos profunda la lengua de signos tal cual es verdad que por ejemplo en el caso de las personas sordas vienen aquí muchas de ellas para poder comunicarse con las personas sordociegas y ellos se sienten muy contentos yo te voy a contar un poco mi problema yo tengo problemas visuales bueno en un ojo no veo nada y del otro pues tengo un 80% de pérdida de visual es decir yo en casa tengo muchísimas dificultades para poder acceder a las noticias mismamente porque no veo bien los subtítulos en la calle también me encuentro con muchísimos obstáculos en el día a día claro entonces yo hace tiempo sí que oí hablar de Asocil me hablaron de una asociación de sordociegos pero hasta que no vine aquí no me di cuenta de realmente cómo se trabajaba con las personas sordociegas me di cuenta que si en el futuro realmente acababa de perder la vista del todo pues aquí no tendría problema para poder comunicarme o poder acceder a todo tipo de servicios soy la presidenta de la asociación de sordociegos de castilla y león Asocil debido a nuestra doble discapacidad nos encontramos con muchísimas dificultades en nuestro día a día pero en Asocil siempre disponemos de ayuda para lo que necesitemos por ejemplo ir al médico o hacer cualquier tipo de gestión también nos informan de todo lo que ocurre en el mundo les ha llamado mucho la atención la cámara la cámara todos querían cogerla la querían tocar hay quien quería incluso grabar pues querían saber un poco cómo se colocaba lo que pesaba les ha llamado mucho la atención y además Claudio nos pilló si podía grabar alguna vez con la cámara de la televisión porque era su gran ilusión sí, sí que es verdad es verdad bueno nosotros vamos a hacer que cumpla este pequeño deseo perfecto vamos a grabar y vamos a explicar cómo se tiene que grabar y a ver lo que graba esas son las primeras imágenes de Claudio se estrena como cámara sí, sí, sí está encantado poco a poco con ella porque bueno parece ser que pesa un poquito y claro es la primera toma de contacto es normal efectivamente pesa mucho y estábamos viendo a un compañero realizando una actividad ese es un material que hemos adaptado nosotros que es un aveninto es táctil es decir está adaptado para que las personas sordociegas puedan usarlo y al igual que ahora que está grabando el campo de fútbol cuando echan un partido de fútbol que además hay algunas personas sordociegas que les encanta el fútbol porque tienen recuerdos de antes cuando veían entonces para poder explicarle cómo va la jugada quién tira el gol etcétera pues disponemos de este tipo de tableros que son también táctiles y entonces de esta forma se lo podemos explicar y sienten una emoción como si lo estuvieran viendo igual lo está haciendo muy bien sí sí que lo está haciendo bien mira claudio bailando allí en una sí ahí arriba y luego se dibujó él quiere grabar el bastón por lo que veo de arriba para abajo dice que está muy bien que muchas gracias está diciendo que gracias que muy bien dice claudio que es la primera vez que sí que nota que el hombro le tiene cansado claro le está diciendo su compañero José Antonio que dice que son cámaras buenas que pesan mucho pero que son caras también le está diciendo dice que claudio le responde que él no lo sabía dice que luego que el peso de la cámara y eso unos ocho kilos así dice que es mucho que para el hombro que se tiene que resentir con el tiempo pues mira esto es una de las adaptaciones de las que disponen las personas sordociegas porque claro las que ya han perdido totalmente la vista no tienen manera de saber qué hora es entonces este es un dispositivo que les permite saber la hora exacta a ver qué notas dos vibraciones eso es dos vibraciones esto lo que demuestra es que son las dos ahora entonces ahora aprieta este cuatro cuatro estas son las decenas de minuto es decir son las dos y cuarenta y cuatro muchas gracias por habernos seguido acerca de la sordoceguera y os invitamos a que conozcáis la asociación de sordociegos de Castilla y León a SOCIL que este es su signo os invitamos a que la conozcáis y gracias por el reportaje un paseo por la vida de una persona sordociega de la sordoceguera Gracias por ver el video.